Bienvenidos a las cosas que podrían ocurrir en Monday Night of Road 9 de septiembre del año 2024. Antes de comenzar te invito a que puedas dejarte un like en este video y además que te puedas unir con nosotros al directo de Monday Night of Road de esta noche. Sin nada más que decir, vamos a comenzar. Número 1. La lucha callejera. American Mate contra The Wire 6. Esta noche tendremos un combate de 3 contra 3 que la verdad va a ser algo estupendo. Sin duda alguna esta rivalidad entre The Wire 6 contra American Mate tiene que dar su pase a su fin de la rivalidad. Yo lo veo que esta noche American Mate tiene que ganar ante The Wire 6. Si bien el equipo de The Wire 6 está haciendo algo estupendo con el tema de los personajes en el cual conllevan. Yo entiendo muy bien de que la Dobby Dolue tiene que al menos resaltar al menos un poco al American Mate. Que es una facción que recién se está fundando y que Chad Gable, que es el fundador principal, tiene que elevar muy bien a cada uno de ellos. Y es por eso que American Mate tiene que ganar en esta noche para no verse perjudicados de aquí a futuro. Número 2. La lucha por los campeonatos femeninos en pareja. Bianca Belair en Jay Cargill contra Alba Fire en Aitladon. Esta noche vamos a tener esta lucha por los campeonatos femeninos en equipo. Pero yo veo más que Bianca Belair y Jay Cargill van a llevarse la victoria tan fácil. Las dos claramente van a mantenerse como campeonas. La Dobby Dolue no le va a quitar los títulos tan rápido. Así que este combate es algo fijo que va a suceder y va a terminar rápido. Número 3. Dragon Lee contra Dominic Misterio. Al mismo estilo en el cual estábamos hablando del combate por los campeonatos femeninos, yo también veo que Dragon Lee contra Dominic Misterio va a ser algo fugaz, algo rápido. No va a suceder un combate tan extraordinario porque vamos a ver tal vez la indiferencia de la LWO con el Judgment Day y solamente Dominic Misterio va a llevarse la victoria de manera fácil. Número 4. Bret Hart estará en esta noche en Raw. El Hitman Hart va a estar de vuelta nuevamente en la programación de Monday Night Raw. Va a estar hablando acerca de los combates, el campeonato intercontinental, pero también va a acotar un poco al campeón mundial peso pesado. Recientemente se menciona de que Bret Hart estaría dándose un cara a cara con Gunther, el campeón mundial. Y en donde conllevaría también a la aparición de Sami Zayn apoyando a Bret Hart y atacando a Gunther para elevar más en el tema de la lucha en el cual se van a llevar estos dos para Bad Blood. Número 5. La lucha por la oportunidad por el campeonato intercontinental. Esta noche tendremos una grandiosa fatal de 4 esquinas entre tipos bastante rudos. Pero claro, la mayoría sabe muy bien de que Jey Uso va a salir con la victoria en esta noche. Aunque también podríamos poner a Illa Dragonog ganando para enfrentar a segunda Brawn Breaker. Pero tras el careo en el cual hemos visto de Jey Uso con Brawn Breaker la semana pasada, te da a entender de que Jey Uso va a ganar esta fatal de 4 esquinas. Y vamos a ver al retador Jey Uso contra Brawn Breaker por el campeonato intercontinental para Bad Blood. Y bueno amigos, ya me quiero comentarles que opinan acerca de todo esto. ¿Ustedes que creen que pueda pasar durante esta noche en Raw? Comentenmela aquí abajo en los comentarios. Conmigo será hasta el próximo video. ¡Gracias por ver el video!